¡Suscríbete al canal! El otro formato es muy rápido, es más esquemático a la hora de explicarlo y dar opciones rápidas de cómo pintar las miniaturas. En este caso, este tipo de vídeos, que van a ser de diferentes capítulos, mi idea es explicar con más detalle cómo pintar la miniatura, cómo usar los trazos, etc. Iros explicando todo lo más detalladamente posible según me voy enfrentando a la miniatura en cuestión y siempre con la misma premisa que estoy realizando el resto de vídeos del canal. Para que aquellos que os estáis iniciando os valga, para que lo entendáis, para aquellos que apenas tenéis nociones de pintura, podéis replicar lo mismo que yo estoy realizando. Se trata de guías de pintado rápido, buscando intentar hacer un pintado rápido, un pintado sencillo, pero que el resultado final sea bastante interesante. En este caso, vamos a comenzarlo con una miniatura muy interesante, que sería el APC clásico de la saga Alien, el que aparece en la segunda película, el M577. Este pedazo de vehículos ha salido para el juego Alien vs Predator, de Prodo Games. Es una maravilla este vehículo, súper detallado por dentro y por fuera. Requiere mucho trabajo, vamos a ver cómo pintarlo para aquellos que tenéis nociones básicas, pues vamos a ver cómo ir enfrentándonos a él. Podríamos hacerlo aerógrafo con un montón de detalles chulísimos con aerógrafo y demás, pero son técnicas muy complejas. Y como me interesa que esto llegue a todo el mundo, vamos a hacerlo pincel, poco a poco, con paciencia, para que veáis cómo podemos hacer que el resultado final sea como el que tenemos aquí en la foto, o incluso mejor, con sencillamente pinceles, ¿vale? De manera muy sencillita. Y como he dicho, en esta serie de vídeos quiero enfrentarme y quiero sacaros y traeros miniaturas que realmente merezcan la pena ese vídeo más detallado, más consistente como es esta serie. Por lo tanto, vehículos como este, o miniaturas grandes con muchos detalles, como puede ser Nagash, The Warhammer Age of Sinmar, etc., pues van a entrar en este clase de guías de pintura o tutoriales, como lo queráis llamar. Así que bueno, espero que os guste y vamos a empezar a darle caña al M577, el clásico APC de la saga Alien. Bien, vamos a ver cómo montar y pintar nuestra miniatura, que sería esta maravilla que tenemos aquí, ¿vale? El M577, ¿vale? El M577, ¿vale? El APC de la saga Alien. Y vamos a ver un poquito del montaje, ¿vale? Más que nada para dejaros claros algunas partes importantes del mismo, para que no cometáis errores o por lo menos evitéis encontraros con problemas de roturas y tal, porque hay algunas partes importantes que hay que saber a la hora de montar este vehículo. Lo primero, lo que vamos a necesitar para el montaje es nuestra cuchilla de modelismo, ¿vale? Vamos a necesitar un taladro, vamos a hacer un taladro porque con esto mismo, ¿vale? Con unos pequeños clips, los estiramos, pegamos pequeños cortes y lo que hacemos es introducir diferentes varillas, ¿vale? Entre las diferentes piezas de resina, para más que nada afianzar lo que sería la unión misma del vehículo, porque es un vehículo muy grande y que está, como veis, dividido en muchos fragmentos. Aunque realmente no debería ser muy necesario porque la unión principal del vehículo, que serían esas dos partes del mismo, es bastante fuerte y lo que sería luego el techo realmente no va a ir pegado, porque entonces perderíamos completamente el detalle del interior, que es un detalle que vamos a trabajar. No es obligatorio trabajarlo, por si queréis quitaros completamente trabajo de pintura, pues directamente pegáis el techo, pero en este caso no, ¿vale? En este caso vamos a dejarlo que se pueda despegar para que podamos ver completamente el interior, ¿vale? Unas tijeras, ¿vale? Para cortar cualquier cosa necesitemos. Vamos a necesitar masilla verde, ¿vale? No vale la de Milliput, aquí necesitamos la epóxica de siempre porque es la más fuerte. Necesitaremos cianogrilato, en este caso yo voy a usar lo de siempre, ¿no? Mi Super Glue, que es el Ultra Gel porque me permite más movilidad. Bien, para trabajar la mini no la vamos a montar completamente, ¿vale? De hecho va a estar bastante desmontada porque tiene muchas piezas con muchos detalles y que si los montamos no vamos a poder pintarlos bien. Para empezar, la tripulación la vamos a pintar aparte, ¿vale? En este mismo tutorial, no os preocupéis, pero va a ir pintada completamente aparte. Son tres de tripulación, ¿vale? Sería el conductor, el sargento que maneja las operaciones y el artillero de la ametralladora pesada o cañón pesado que lleva este magnífico APC. Vamos a ver un momento, para que veáis las minis. No le falta detalle, la verdad es que dentro de la calidad de las miniaturas que estamos viendo en el canal de Prodo Games, estas siguen a la altura con una gran cantidad de detalles en resina de muy buena calidad. Y bueno, vamos a apartar a estos tipos a un ladito. Luego aquí tenemos otra pieza, ¿vale? Esta pieza es la que va a ir enganchada aquí, que es la que va a enganchar, ¿vale? El cañón a la zona movible. Bien, estas son piezas que también van en la zona interior. Algunas las montaremos y otras no. Si la montamos luego a la hora de pintar va a ser más complicado, ¿vale? Entonces os preguntaréis qué coño vamos a montar, porque al final no vas a montar nada. Pues muy sencillo, lo único que vamos a montar, ¿vale? Va a ser la estructura principal, ¿vale? Esto es lo único que vamos a montar antes de pintar, para pintarlo. Porque no necesitamos que esté separado en los dos trozos para pintarlos. Y de hecho, si fuera así, va a darnos luego problemas para pintar. Como veis, el interior está completamente detallado. Es una miniatura que va a durar varios capítulos. Son muchos detalles y hará una buena miniatura, como veis, para empezar esta nueva serie de guías de pintura. Porque es que no le falta detalle alguno. Está increíble esta miniatura, ¿eh? Bueno, las ruedas igualmente tampoco las vamos a montar. Porque si montamos las ruedas, ¿vale? Como van hacia adentro, el diseño de la PC es hacia adentro. Al montar la rueda sin estar pintada, va a pasar dos cosas. Para empezar, no vamos a poder pintar bien toda esta zona de aquí. Y luego, aparte, la misma rueda en sí no la vamos a poder pintar. Tampoco en condiciones. Por lo tanto, las ruedas van aparte. Lo mismo va a pasar con la pequeña torretilla esta de Vulcans que tienen delante. Igual, tampoco la vamos a montar. Todo eso va aparte. La puerta igualmente. De hecho, la puerta no la vamos a montar en ningún momento, ¿vale? Porque si cuando nosotros tengamos montado esto, el techo del vehículo va a venir más o menos así. Y así. Entonces, si pegamos la puerta, ¿vale? Ya no vamos a poder levantar lo que sería el techo, ¿vale? Por lo tanto, la puerta está pensada. No os preocupéis, está pensada para que se pueda sostener sin estar pegada, ¿vale? Luego lo miraremos. Y si por lo que sea, vemos que no se sostiene bien a lo largo de este tutorial, pues ya inventaremos alguna cosilla para que la puerta se sostenga. Que puede ser desde algún imán o sencillamente un toquecito de Blu-Tag, lo que sea. O sencillamente, lo que se puede hacer, que también lo veremos, que creo que sí se podría, es esto, así. Directamente poner la puerta abierta, ¿vale? Que creo que no estorba para que podamos quitar el techo del vehículo. Bueno, apartamos esto. ¿Cómo montamos esto? Mirad, si queréis, ¿vale? Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque puede darme problemas por el sistema de montaje. Prefiero dejarlo como está. Como veis, tiene un anclaje, ¿vale? De por sí diseñado. Tanto ahí como aquí, ¿vale? Vamos a probar. No lo voy a hacer porque quiero probar si realmente se queda bien fijo, tal como lo vais a ver. Más que nada porque para... Primero, va a ser más fácil de realizar. Luego, no va a hacer falta tantas herramientas, ¿vale? Omitiríamos el paso del taladro y los metales. Y es meter uniones de metal en toda la parte de abajo y toda la parte de arriba para solapar estos dos trozos y que quedara más fijo. Para poder hacer eso, tal como está diseñado esto, tendríamos que recortar estos enganches de aquí abajo. Cortar este, ¿vale? Con cuidado porque este enganche de aquí arriba lleva detalle, ¿vale? Los de abajo no. Los de abajo son prescindibles, pero el de arriba es importante. Porque tal como esto encaja, no podemos simplemente poner las varillas, ¿vale? Por todo lo que sería la estructura y solapar. Porque no está pensado para que esto enganche solapando así sin más, ¿vale? Si hiciéramos esto, partiríamos tanto los enganches de aquí como el de arriba. Ahora vais a ver cómo va. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es directamente vamos a poner un poco de masilla aquí. Vamos a poner otro poco aquí, otro poco por aquí y otro poquito por aquí, ¿vale? Y solo aparemos estos dos trozos. Por lo tanto, pillamos la masilla. Bueno, ya está, ¿vale? Ya está verdecita. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer unos churritos, ¿vale? Un churrito así sencillito. Vamos a coger un poquito. Un poquito a poco mucho porque si nos pasamos quizás no encaje bien. Por lo tanto, son tres y luego uno más pequeñito que será el que va para la parte de arriba. Vale, ahora vamos a coger el cianocrilato, ¿vale? El que uséis. Vamos a poner por aquí. Vamos a estirar por aquí. Vamos a hacer generosos, ¿vale? Aquí hace falta ser un poquito generosos para que cubra bien y no quede ninguna zona sin cubrir. El exceso que no se nos pueda salir para afuera. Luego con la misma cuchilla de modelismo lo manejamos un poco para dejarlo a ras. Bueno, ahora aquí está el truco de esto, ¿vale? Muy atentos porque si no lo hacéis así podéis partir la pestaña de aquí arriba o la de abajo. Esto no encaja así. Tenemos que ir desde el lateral, ¿vale? Desde aquí. Levemente por aquí. Y listo. Desde el lado. Tenemos que entrar la pieza desde esta parte de aquí y tirar hacia nosotros. Entonces con eso, listo. Luego empujamos un poquito para arriba, desde abajo. Dejamos actuar al pegamento, ¿vale? Apretamos todas las partes y listo. Ya está. Con esto nuestro tanque está listo. Ahora lo que vamos a comprobar es que al poner esto lo hayamos dejado completamente recto, ¿vale? Para que no se nos levante ni nada. Aquí dejamos eso. Dejamos hasta aquí. Listo. Vale. Como veis, una vez que esto esté montado lo más probable es que queden huecos y líneas y tal, ¿vale? Pero como queremos que esto esté abierto, pues me da igual. Pero si fuéramos a crear la versión del tanque completamente cerrado, pues sellamos completamente esto con masilla, ¿vale? Pero no es necesario. Bueno, como veis, a pesar de haberlo agarrado bien, ¿vale? Esto está en su sitio. Han quedado líneas, ¿vale? De lo que es las dos partes. Entonces ahora viene un trabajo un poco más meticuloso. Porque vamos a tener que ir rellenando esto, ¿vale? Los huecos con masilla. Con la misma cuchilla de modelismo podéis hacerlo, ¿vale? Si no tenéis las herramientas de modelado. Mirad, para que no pase esto, que se os quede pegado en los dedos y la herramienta y demás, mojaros los dedos y la punta de la herramienta con agua, ¿vale? Así no se os va a quedar pegado más. Vamos a volver a hacer el churrito. Y bueno, no tiene más complicación. Ahora yo ya voy a perder aquí los minutos rellenando lo que será esto con masilla. También podéis usar el producto este que hay de Gamework Show, que es masilla líquida. Vosotros podéis crear masilla líquida derritiendo, por así decirlo, una vez la masilla está verde en agua. Pero si no podéis comprar ese producto y con un pincel vais rellenando. Lo único que no me gusta sea de producto es que luego no podéis amoldarlo bien. Entonces se os va a quedar un poco raro. Entonces yo para este tipo de cosas igualmente prefiero la masilla. Bueno, pues aquí me quedo rellenando esto. Y ya al siguiente paso estará ya la miniatura preparada y lista. Todas las piezas para empezar a trabajarla, ¿vale? La imprimación, usarla que queráis. Desde aerógrafo, si tenéis. En este caso la guía va a ser a pincel, ¿vale? Para aquellos que no tengáis aerógrafo aprendáis a pintar o sepáis cómo pintar esta miniatura a pincel. Imprimación, pues cualquiera. Hay imprimaciones que venden en tiendas de construcción, ¿no? Como Leyer Merlin, Home Depot, luego o si no, pues las imprimaciones en las que queráis. La de Army Painter, las de Vallejo, las de Game Workshop, el color de imprimación. Yo os recomendaría que hagáis una imprimación en gris o negro, ¿vale? En mi caso va a ser negro porque quiero dar un aspecto más sombrío. Pero no vamos a replicar el color de la miniatura oficial, ¿vale? Que sería este, que es muy claro. Lo que vamos a hacer es irnos más a esos tonos tétricos y apagados de la película de Alien, ¿vale? Por lo tanto, con una imprimación gris y negra va a venir más que adecuado para ello. Por lo tanto, aquí me quedo pintando esto y pasemos a pintado ya. Bien, vamos a empezar por el interior, ¿vale? Que es lo más trabajoso en realidad. Va a ser lo que más tiempo nos va a llevar de la miniatura porque el exterior realmente no tiene ningún misterio. ¿Por qué empezar con el interior y no por el exterior? Porque si hacemos el exterior, ¿vale? Con sus desperfectos, su desgaste y todo lo que lleve. El problema es que a la hora de trabajar el interior vamos a tener que manipular la miniatura. Incluso aunque le pusiéramos algo para apoyarla porque realmente esto no tiene detalles. Pero lo podríamos como perfectamente, si queréis, un taquito de madera o algo, ¿vale? Para manipularla sin necesidad de estar tocando la miniatura. Ahora, igualmente, aun por esas, puede haber riesgo de que estropeemos el trabajo que hemos realizado en el exterior. Por lo tanto, como realmente no hay ninguna necesidad de empezar por un lado o por otro porque no afecta en el proceso de ninguna manera. Lo mejor que podemos hacer es empezar por el interior y así ahorrarnos cualquier problema de desgaste o desperfecto que pudiéramos causar el exterior. Terminaremos el interior y ya luego pasaremos a realizar el exterior. Lo que serían los tripulantes, lo haremos lo último. Una vez esté terminada toda la miniatura. Y ya los colocaremos en sus respectivos lugares. Aquí irían dos y aquí iría otro gestionando el tema de los monitores. ¿Cómo vamos a pintarlo? ¿Cómo es el esquema? Bueno, el esquema, como ya os había dicho, vamos a seguir o inspirarnos en los colores de la PC de la saga Alien. De la segunda película de la saga, que es donde realmente aparece este vehículo. Porque ya más allá de esa película no vuelve a aparecer, salvo en el mundo de los cómics y los videojuegos. Bueno, en los cómics y los videojuegos. Entonces, el APC va a tener un verde un poquito más militar, más opaco. No como el pintado por Prodo Games en la caja. Y luego el interior, Prodo Games lo pintó en gris. Pintarlo en gris, si queréis que todos los instrumentales, los monitores y demás, que el interior, todos los detalles, destaquen mucho. Si es buena idea pintarlo en gris. Porque al pintarlo en gris es un tono que hace destacar todo lo demás. Entonces, es muy buena idea realmente pintar el interior en gris. Pero como buscamos seguir un poquito el estilo de la película, por lo tanto nosotros lo vamos a pintar en un verde militar un poquito más claro que el exterior. Porque el interior aparece en la película un poco más claro. Hay algunas zonas que aparecen de otro color. Por ejemplo, en esta zona de aquí, en la película, el APC tiene un sistema de, no sé si es de luces o de otra cosa. En la miniatura no lo tiene. Entonces, toda la zona que venía por aquí de la APC, que son detalles que no trae la miniatura, van de un color como gris-blanco. Pero en este caso no los trae, por lo tanto nos vamos a centrar en todo lo que sería. Que sería el interior, lo que es la carcasa del vehículo, es en verde. Luego el tema del acolchado de los asientos. En la saga son de color marrón-cuero. Y los monitores, estos monitores de aquí, en la película son principalmente con un fondo negro. Por lo tanto, vamos a intentar emular un poquito lo que aparece en la película cuando están destrozando al equipo de asalto de los marines. Entonces, evidentemente no podemos, podríamos, si queremos, a mano alzada, pintar, pues intentar pintar un poquito esas transmisiones que salían. Pero ya sería darle muchas vueltas. Si queremos hacer un masterclass, eso quedaría estupendísimamente. Pero no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es representar monitores medio apagados en interferencias, como si hubieran matado al marine. Y aparte, pues lo clásico que se veía en la película, que son las señales de vida, como los diagramas de las pulsaciones. Que eso lo vamos a pintar. Básicamente sería un fondo negro con el resto de tonos en color azul. Y no hay mucho más. Luego el cableado le vamos a intentar destacar un poquito con algunos cables con tiras de color negro-amarillo. Pero bueno, todo eso irá surgiendo según vayamos. Va a ser unos cuantos capitulillos, porque el interior es lo que más tiempo nos va a llevar. Pero ahora vamos a ver cómo pintar lo que sería la carcasa principal. Desde pintarla completamente a darle ya directamente su desgaste. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar un tono verde bastante oscuro. En este caso yo voy a usar Caliban Green. Y vamos a pasar a usar, a ser posible, un pincel amplio de punta plana y cerda un poquito dura. O pelo un poquito duro. Para que realmente el pincel penetre bien en todos los detalles. No importa que el pincel esté un poco chamuscado como está este. Nos vale igualmente para esta primera capa base. Y lo que vamos a hacer es una capa base bastante diluida. Tendremos que dar varias, más que nada para intentar que la capa de pintura quede realmente bastante fina. Esto con arregrafo lo pasaríamos en un momento. Pero como en este tutorial os quiero mostrar cómo pintar esto a pincel, vamos a ello. Entonces, tomamos la pintura que ya la tengo aquí en la paleta húmeda. La diluimos más o menos como casi bastante diluida, pero sin llegar a un extremo. Y empezamos a pintar la miniatura. Con pasadas suaves. Al principio vamos a ver cómo quedan los huecos. Nos vamos a centrar a pintar de esta manera el suelo. Solo lo que sería el suelo de la PC. Con la pintura diluida. Y lo estaremos pintando así hasta que la capa quede completamente cubierta. Y que el verde esté ya bastante sólido. Haya bastante pigmento. Entonces, lo voy a hacer ahora. Bien, en lo que va secando la parte de abajo, ¿vale? En la primera capa en la que hemos dado de paredes Ahora vamos a pintar lo que nos falta, ¿vale? Por eso he dicho que solo vamos a pintar esta parte de aquí Porque vamos a intentar no manchar demasiado de pintura Aunque no va a pasar nada porque es una capa muy fina Pero más que nada para que nos facilite luego el trabajo a la hora de pintar el resto Entonces, lo que serían los paneles y demás Vamos a tratar de pintarlos con calma Con un pincel ya normal, ¿vale? Del tamaño, pues, con el que más cómodo estéis En este caso es un Army Painter tipo Wargaming Regiment Que sería más o menos creo que un número 2 en la escala de pinceles, me parece Entonces ahora con calma vamos a dar la primera capa, ¿vale? Igual que hemos hecho abajo Pero con el tema de los paneles de mando Sería muy fácil si directamente pintamos todo y luego pintamos encima Pero si podemos intentar pintar poquito a poco Aunque nos metamos un poco en lo que son los paneles Pero intentando no pintar demasiado por encima Mejor porque primero nos va a ayudar a distinguir más los detalles Luego, porque estarán en el color de la capa de imprimación que hayamos dado Y luego porque nos va a ayudar a que la capa primero sea la más fina Y luego no se altere mucho el color que vemos encima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora vamos a dar ya lo que sería la segunda capa, ¿vale? Igual que la anterior, tiene que estar diluida Y esta ya va a ser la última capa, ¿vale? Que vamos a dar de lo que sería el tono base Que es el Cabellee Van Green O sea, un gris oscuro, os vale cualquiera Entonces ahora damos esta capa y ya con esto tenemos suficiente como para crear el tono oscuro de base Que queremos para nuestro tono habilitar Esto lo que va a hacer es que luego el tono más claro va a tener un poquito más de contraste de luz No va a ser un color único, va a estar un poquito más degradado Y nos va a ayudar a dar un poco más de impresión de tonos de luz en lo que sería el interior Luego podríamos trabajar de diferentes formas Podríamos crear un difumidado, ¿no? O un degradado Desde la parte más oscura del vehículo A la parte más superior Bueno, para crear que la parte más baja del vehículo sea más oscura Y la parte más superior, o sea, más hacia arriba, esté más clara, ¿no? Por el tema de que la luz viene de arriba Esto, ¿cómo podemos crearlo? Muy sencillo La parte de aquí la dejaríamos, esta parte de aquí de abajo la dejaríamos con el tono más oscuro El tono más base Y luego, poquito a poco, casi como creando un efecto de panelado Iríamos subiendo el tono hasta que la parte de aquí arriba sería la más clara Os voy a mostrar cómo hacer eso de una manera muy básica, ¿vale? Muy sencillita Para que con un simple degradado podáis crear ese efecto Y parezca que realmente el vehículo tiene una luz Que su luz pues viene desde la parte superior Que en realidad en la película pues es así, ¿no? Los focos de luz del APC están en la parte del techo Que es lo que os comentaba antes Que es el detalle que falta Y que va con otros tonos de color Que en la película todo el APC, toda la estructura del APC es verde militar Un tono un poquito más claro que el exterior del vehículo Y que todo el tema del aparejado de luces y estanterías que tienen por la parte de arriba Están de color blanco Esa parte la podemos ver en varias tomas de las escenas Una en la de la huida Cuando Ripley está manejando el APC a toda hostia Huyendo con lo poco que ha quedado de los marines Y la otra es durante precisamente las diferentes etapas En las que el teniente está dando las órdenes a los marines Cuando la cámara hace diferentes enfoques hacia la zona de los monitores Donde está el teniente Pues en esa parte de ahí podemos ver perfectamente todo el aparataje Por lo tanto, si queréis tener las referencias Que os lo recomiendo, ¿vale? Os recomiendo que busquéis fotos y referencias Si queréis pintarlo igual Para que tengáis más una idea clara Pues sencillamente podéis encontrar gogleando un poquito Podéis encontrarlo Incluso tenéis clips, ¿vale? Por YouTube he grabado de precisamente esos momentos Y si tenéis la película Pues sencillamente os ponéis la película Y vais a esas escenas, las buscáis Y ya están Bueno, esto casi está Vamos a darle ya los puntos acabados Aquí y por aquí Por la parte de las sillas Aquí esta esquina está un poquito todavía negra Vamos a darle un poco más Me interesa que quede un poquito desuniforme, ¿vale? El color, como veis, aún tiene trazas que no queda Que está más oscuro, que es el negro Pero es lo que nos interesa, ¿vale? Que no sea completamente el color, base y punto Sino que haya un poquito de capa de imprimación que se vea Porque nos va a ayudar a darle un poquito de tono de oscuridad y suciedad Un poco más Dejar la miniatura un poquito más sombría a nivel de pintura Y así lo adaptamos un poco más a el tenebrismo, ¿no? De las filmaciones de Alien Bien, ya tenemos la base seca, ¿vale? Ahora vamos a proceder a darle un lavadito Tenemos dos opciones Podemos hacer un lavado con Agrater Shade O podemos hacer un lavado con un tono marrón En este caso, Griffon Sepia Que es una de las tintas antiguas de Citadel Que bueno, lo único que hicieron es cambiar el nombre Pero bueno, en definitiva es una tinta de color marrón, ¿vale? Con un marrón tostado Con bastante rojo ¿Cuál elegir? Bueno, si queremos un tono más sucio O más apagado Podemos optar por Agrat Earthshade, ¿vale? Si queremos un color más usado, más terroso Como que ha sido bastante pisado Vamos a usar esta tinta marrón Que es la que yo voy a trabajar ahora, ¿vale? Es la que le vamos a meter Por lo tanto, agitamos bien Recordad, siempre hay que agitar muy bien las tintas Para que el pigmento Se una bien al diluyente Porque si no, luego El efecto no queda como debe de quedar Y puede quedarnos incluso satinado, ¿vale? Estas tintas siempre son de acabado mate Las únicas que son de acabado satinado Son aquellas que Geek Workshop ha catalogado Con el nombre de Glaze, ¿vale? Pero las Shades son todas de acabado satinado Entonces, una vez que ya lo hemos movido bien Vamos a proceder a aplicarla, ¿vale? No en mucho exceso Vamos a usar un pincel, el grande Vamos a usar el mismo pincel que hemos usado Para dar la capa base Tardaremos menos y se quedará mejor Entonces, aplicamos el tono Más o menos Que quede un poquito remarcado Los rebordes, ¿vale? Y sobre todo, principalmente, los huecos Pero que no nos queden excesos, ¿vale? Que no nos queden acumulaciones muy grandes Porque no nos interesa que nos queden acumulaciones Aunque luego esas acumulaciones Van a quedar bastante tapadas Cuando hagamos el degradado para la luz y tal Igualmente, vamos a tratar de no hacerlo Porque puede quedarnos acumulaciones feas, ¿vale? En zonas que no nos interesa Por lo tanto, lo mejor Es extender bien lo que sería la tinta Que es una tinta de, repito Tono marrón Marrón tostado O sea, los marrones de este tipo Son marrones que incluyen bastante rojo Por lo tanto, van a tener una apariencia más tostada Muy como los marrón bestial antiguos O el Morphine Brown Si lo dios, lo diéramos Si lo dios, lo diéramos Bien, una vez nos ha secado Esa tinta marrón que le hemos puesto Ahora vamos a empezar a proceder A darle unas pequeñas pasadas en degradado Para crear un efecto de Desgastado, ¿no? Y sacar pues el tono de verde que queremos Para que sea el tono final de la luz Y a la parte sigue habiéndose Como un APC muy muy usado Que es lo que estamos buscando No un APC completamente nuevo Sino que ya tiene su traya en servicio Y lo que vamos a hacer Es con un pincel de punta plana ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Primero uno gruesito Más o menos de un número 2 Vamos a realizar pasadas suaves Mezclando un poco de Cabilan Green Con lo que sería el Castellan Green Ya pues pillamos La pintura Diluida Aquí ya a gusto Podéis hacer Técnica de degradado Podéis hacer técnica de pincel seco Yo lo que voy a tratar de hacer Es un pequeño degradado difuminado Voy a intentar mezclar ambas técnicas Y suavemente voy a tratar De darle las pasadas Para ir cambiándole el tono de color Entonces Mojamos bien el pincel Extendemos la pintura Para que se quede bastante diluida Y vamos a ir creando leves pasadas Y vamos a ir creando leves pasadas ¿Vale? Al principio no se va a notar mucho Porque el tono que estamos empleando No difiere en exceso ¿Vale? Del tono base que hemos estado Por lo tanto Ahora mismo solo vamos a tener Un pequeño reflejo Pero de eso se trata Vamos a dar unas capas diluidas finas Y poco a poco Según vayamos aplicando Un color más claro Vamos a ir viendo Como los tonos van variando Desde uno más oscuro A uno más claro Podríamos crear un efecto leve de panelado Como dije Para dar un efecto de luz Entonces Si queréis crear un efecto de luz Tendría que ser A partir de la De la siguiente capa No de esa Sino de la siguiente Pero lo que si vamos a hacer Es ya No llevar el pincel Hasta el fondo ¿Vale? Solo lo vamos a llevar Hasta un cuarto del fondo No, más o menos por aquí De aquí para arriba No lo vamos a profundizar más Y luego Con cada capa Nueva que demos De un color más claro Iremos subiendo El pincel hacia arriba O sea Cada vez cubriremos Menos superficie Hasta acercándonos Hasta lo que sería La zona del techo Que va a ser La zona Pues con el tono de verde Más claro De esta forma Creamos un falso Un falso efecto de luz ¿Vale? Que nos puede salir Pues con técnica de degradado O técnica de difumina Si hiciéramos técnica de degradado Nos va a quedar Pues mucho más fuerte el tono Si hacemos pincel seco Todavía Una transición más fuerte Si usamos aerógrafo La transición Evidentemente va a ser muy suave Porque se trata de De capas fundidas Una con otra Y luego Pues si queremos realmente Que apenas se note La transición en ese colore Sino que la transición Sea muy suave Pues lo que podemos hacer Es un pequeño difuminado Que claro Eso es con pintura Bastante diluida Poquito a poco Casi como una veladura ¿Vale? Sin llegar a una veladura Y hasta lograr Ese efecto De más claro O más bien De más oscuro A más claro Entonces vamos a ir haciendo Lo mismo En todas las partes De la PC ¿Vale? Con esta primera capa Asegurarnos De que Todo más o menos Quede con El mismo estilo Nos interesa De que El pincel Se desplace Por las superficies Y dejar ¿Vale? Lo que Lo que quede En caso de relieve Por ejemplo En esta parte De aquí Que tenemos Unos paneles Si os fijáis El pincel No cubre Completamente De pintura Todas las zonas Porque el diseño Del panel Hace que El efecto Que hemos dado De suciedad Tipo terroso Se quede entre medios Y ese es el efecto Que buscábamos ¿De acuerdo? Buscábamos un efecto Que dejara Bastante sucio La PC por dentro Y que se acoplara Bien con el tema Del cambio de luces Que vamos a estar dando Por tanto La idea Es aprovechar El grabado Del vehículo Para crear el efecto Ya que nos lo va a resultar Mucho más fácil De ahí Que recomiende Usar un pincel plano Porque va a ayudar En ese proceso ¿Vale? Hacer el plano Hacer que la pasada Sea más suave Más uniforme Y por lo tanto Más fácil De crear Dicho efecto Bien Para la siguiente luz Que sería la segunda Vamos a dar ya Un tono Castellán Green Más profuso ¿Vale? Seguimos Poniendo la pintura Donde ha quedado Los restos De la mezcla Anterior Pero Teniendo en cuenta De que La cantidad De verde Ahora debe de ser Muy superior A la que hemos puesto Antes Por tanto Procedemos A ello Y mismo proceso Con calma Vamos Aplicándolo En los diferentes Puntos Vamos a tratar De perfilar Un poquito más Ya dichas zonas Ahora Como os dije antes La idea es Cubrir menos superficie Ya no vamos a llegar Hasta arriba ¿Vale? O perdón Hasta abajo Y lo vamos a subir Dejando más o menos De esta manera Si aplicamos La pintura diluida Dejamos que se seque Y vamos subiendo Vamos a crear Un poquito De contraste Como veis Como veis La zona Esta zona Ya está más oscura Y aquí empieza Ya a clarearse Entonces creamos Un pequeño efecto De panelado Hacia una luz Falsa Como veis Realmente se trata De una técnica Muy sencilla Y ahí de hecho El motivo De este tipo De este tipo De vídeos Mostrar Como con técnicas Bastante sencillas De aplicar Podemos crear Muy buenos efectos En los vehículos Sin necesidad De Invertir Mucho tiempo Y irnos A técnicas Mucho más complejas Ya más adelante Cuando El canal sea más grande Y tengamos más Tenga más tiempo De trabajar Pues empezaremos A ver técnicas Bastante más complejas Técnicas que se usan Exclusivamente En Masterclass Empezaremos a ver El aerógrafo Pero de momento Vamos a seguir viendo Cómo aplicar Estas técnicas sencillas Y resultonas A vuestras miniaturas Que además Os van a servir De apoyo Para ya más adelante En un futuro Desarrollar No solo vuestras técnicas Sino desarrollar Pues técnicas mejores Ya que Las técnicas más complejas Vale No son ni más y menos Que Estas técnicas de base Pero aplicadas De una manera Completamente diferente Más dedicada Para crear Las diferentes situaciones De pintura Entonces sencillamente Vamos pasando El pincel con calma Extendiendo bien La pintura Para que no quede El borbotón Ya que en este caso Lo que estoy tratando De hacer Es un degradado Suave Para que se confunda Con el suelo Y no me quede Demasiada pintura Debe de quedar Una pintura Bastante Suave Y limpia El suelo Todavía le vamos a meter Efectos de pisadas Bastante degradado Todavía Pero al menos Vamos a tratar De sacar un poquito El color Que es lo que nos interesa Ahora Todo el tema De los perfiles Los rebordes Y demás Los enfatizaremos Al final Con un pincel De detalle Con un tono Bastante más claro Del empleado ¿Vale? Porque ya Con estas pasadas Con un tono más claro Vamos a ir enfatizando Mucho los contornos Sin demás De los interiores Pero Nos vamos a ayudar También Con un pincel Más pequeño Y un tono Mucho más claro Para crear Los diferentes Perfilados Y enfatizar Un poquito más Cada parte Del vehículo E incluso Vamos a intentar Hacer también Diferentes Perfilados En negro Según que zonas Para resaltar Algunos puntos clave Y que la mirada Directamente Vaya y se funda Hacia esa parte Del vehículo Que es una manera De llamar la atención Hacer ciertas zonas Que queremos Que destaquen Mucho más Entonces seguimos Aplicando esta nueva capa Y ahora volveremos Con la siguiente Que prácticamente Va a ser la última Bien Como punto final Para la luz Vale Para lo que sería Ese degradado Que estamos haciendo Vamos a pillar Loren Forest Vale Un cono Un poquito más De verde Más claro Seguimos con la misma Escala De verde Pálido Vale No estamos Con un verde Muy vivido Por lo tanto Este lo que hacemos Ahora es que lo añadimos Y lo mezclamos Con la mezcla de antes Vale Para que siga siendo Una transición Más o menos limpia Y el mismo proceso Lo que pasa Que esta vez Vamos a aplicar El tono de color Únicamente A la parte más alta Vale Muy levemente Para dar Lo que sería La El último Luego los últimos Tonos de luz Vale Para que Como veis El vehículo Tiene un Un degradado Un tono de verde Más oscuro O un tono de verde Más claro Siempre con pasadas Muy aleatorias Así rápidas Vale Pero con la pintura Diluida ¿Por qué rápidas Y aleatorias? Porque de esta manera Como ya he dicho Enfatizamos más Ese efecto A vehículo viejo Vale Si quisiéramos Que el vehículo Tenga una apariencia Más limpia Más Que Prácticamente Ha salido de la fábrica Apenas ha rodado Pues entonces El proceso Sería un poquito Más Calmado Por así decirlo Tendríamos que ir Poco a poco Con un pincel pequeño Creando el efecto Con cuidado Con pintura diluida Para crear un efecto Mucho más limpio Y uniforme Que toda Para que tengáis un ejemplo Que toda la parte verde clara Sea toda la parte verde clara Que no sea una parte verde clara Con mezcla de los diferentes Otros tonos de verde ¿Vale? Esto lo estoy haciendo De esta manera Para que podamos crear Ese efecto A vehículo Viejo Y con muchísimo uso Donde ya la pintura Pues está empezando O más bien Ha perdido ya Bastante de su tono Y además Es el mismo efecto Que vemos En los vehículos De la película ¿Vale? Los vehículos De la película Pues están No es que hayan salido De Fabricasim ¿Vale? Es una maqueta A escala real Para usar la película A la que le han dado Unos tonos de color Y un estilo Para enfatizar Ese ambiente Oscuro Y tenebroso Que es la saga Alien De ahí Que nosotros Estamos intentando Replicar un poco Ese estilo ¿No? De atrezo De De la PC De la película Que además Lo enfatizaremos Todavía más Con diferentes técnicas De desgastado Que iremos viendo Bien En esta fase Lo que vamos a hacer Es perfilar La miniatura Vamos a usar Lore of Forest Esta vez Completamente puro Un pincel plano Más pequeño O sencillamente Un pincel de detalle Vamos a empezar Con uno plano Y con él Vamos a empezar A perfilar ¿Vale? Las partes Los salientes Más profusos De la miniatura O sea Sus esquinas Y demás Entonces el pincel plano Nos va a ayudar Bastante en este proceso Para hacerlo rápido Y luego Aquellas partes Más delicadas Si vemos que Se nos puede complicar Pues usaremos Un pincel De detalle De detalle Y perfilaremos Más A pulso Pero en principio Con unas pequeñas Pasadas Golpes secos ¿Vale? Seco el golpe Me refiero a que es un golpe rápido Lo que sería la pintura Debe seguir El mismo patrón ¿Vale? Pintura diluida Vamos a tratar De que el efecto De perfilado Nos vaya a ayudar También para crear Un poco de degradado Ya De que la pintura De que la pintura Ha saltado Y vamos a hacer Golpes En una sola dirección De una sola vez Y eso nos va a ayudar A crear Como un tirón De pintura Hacia un lado Que nos va a venir bien Para ese pequeño Efecto Que estamos buscando Y eso nos va a ayudar Como punto y final A lo que sería El perfilado Vamos a usar Stracken Green ¿Vale? Que es un salto Todavía más fuerte En el tono de color Pero bastante más fuerte Ahora Con ese tono de color Cuidado Para no irnos A donde no debemos Porque como es un tono De color muy fuerte Si nos vamos demasiado Podemos estroperar Un poco el trabajo Este tono de color Lo vamos a usar Para dos cosas Para hacer un poco De salteado De pintura Y también Para enfatizar Un poco más Los bordes Por los que Tanto los tripulantes Como los pasajeros Suelen pisar más Suelen tocar más Con las manos Que siempre van a estar Más degastados Entonces vamos a darle En los laterales De estas zonas De los pasillos Del vehículo En la parte de abajo Sobre todo De la zona De los pies ¿Vale? Vamos a hacer Una pasada Rápida Sin apretar ¿Vale? Siempre muy suave El pincel A la hora De realizar Las pasadas Y como veis Con Tirones rápidos Para crear Un poco De ese efecto Que os comenté antes Aquí por ejemplo Generalmente Lo más probable Es que usaran Toda la parte central Del vehículo Ya que Este aquí El asiento Que se mueve para acá Los que se mueven para acá Los que se sientan aquí Los que aquí Que falta el rack De armas Pues igual Pero de todas maneras Vamos a enfatizar De todas formas Una zona ¿Vale? Que va a ser Más o menos Como nos podríamos imaginar Que a pesar de que Esta zona Se le va a dar mucho uso Vamos a darle Un poquito más De efecto De degradado A la parte Que probablemente Se pise más Por el ir Y venir Entonces va a ser Toda esta zona De aquí Igualmente Esto va a recibir Un efecto Extra ¿Vale? Que le vamos a dar Suciedad Para la roña Que se ha ido quedando En los pies De los soldados Pues vamos a hacer Algo Más o menos Así Aquí Trabajamos también Como una especie De círculo Si no os habéis fijado Si usáis mucho la silla Pasáis mucho tiempo sentado O tenéis Una zona De estudio Donde tenéis una silla Desde hace mucho tiempo Habréis notado Que la zona Alrededor de la silla Siempre va a estar Más desgastado Que el resto De suelo Pues aquí Buscamos crear El mismo efecto Ahora En la zona Esta de paneles Vamos a pegar Unas pasadas Leves Para resaltar Un poco el contorno Crear un pequeño efecto Aquí lo mismo Disculpad Si en algunas Algunas veces O ocasiones No se ve bien El vehículo Es que Por el diseño Que tiene Puede que se me Descuadre un poco De la cámara Pero trato de Estar pendiente Lo máximo posible De que esté cuadrado Y no os perdáis Nada Pero bueno Como primer vídeo Uno va aprendiendo Ya sabéis Que estos vídeos Van a ir Evolucionando Bien Ahora con una Esponjita De estas Que Recubren Miniaturas Para protegerlas Que vienen Las blisters Y demás Y con El mismo tono Vale Con Stratgen Green Vamos a Mojarla En ella Abundantemente Retiramos un poco De exceso Y en algunas Zonas Como puede ser Por ejemplo Por aquí Vamos a aplicar Un poquito De punteo De punteado De punteado Para crear un pequeño Efecto De saltado De pintura Y en Y en algunas Zonas Este Efecto De saltado De pintura Lo que vamos A hacer Es Enfatizarlo O más Con un decapado No os preocupéis En poner En zonas Donde vamos A poner Los tripulantes Y demás Porque no se va a ver Y por lo tanto No es realmente Necesario ¿Vale? Pongamos más Enfaticemos más En las zonas De Del saltado De la pintura En zonas Que realmente Vamos a ver Y ahí Entonces ponemos El efecto El resto De zonas Con Con el desgastado Normal que ya hemos Dado Es más que suficiente Si veis Que no No se enfatiza Muy bien El El salteado De pintura Tomamos un tono Todavía más claro ¿Vale? La clave está En usar Tonos Tonos claros O sea Más claro Que el El tono de pintura Que habíamos estado Usando Esta parte de aquí Es la zona De la puerta Vamos a meterle Bastante caña Buscamos Que haya saltado Algo la pintura Tampoco pasarnos Tampoco pasarnos Porque Tampoco quiero Que esté hecho Una mierda La PC O sea Quiero que esté Más o menos Como la película Antes de la persecución ¿Vale? Porque ya recordemos Que la PC La película Se va a freír Espárragos Aquí no ponemos ¿Vale? Aunque Aunque la he pintado Aquí no ponemos Porque va a ir El tema de las armas Pero Lo he pintado Uno Porque cuando pongamos El rack De las armas Vosotros Si queréis Lo podéis Dejar ya puesto Pero Yo os recomiendo Pintarlo aparte Para que podáis Pintar bien Las armas Pero Y ya Directamente Pintar esto Porque así queda Uniforme Y lo que tape Lo tapa Y lo que no tape Pues no lo tapa Simplemente Vamos a poner Por este lado ¿Vale? Y ahora Nos vamos A la parte De abajo A hacer Más De lo mismo Listo Bueno pues El interior Lo que sería La pintura base Del interior Ya está ¿Vale? Este es el aspecto Que estábamos buscando Un aspecto Bastante ya Descolorido Desgastado El mismo Que podemos ver En la película De Alien Pues Una PC Bastante Con bastante Tralla Podríamos ponerlo Más asqueroso Todavía Pero yo creo Que con esto Basta Ahora vamos A seguir Lo vamos Todavía Le vamos A meter Más caña ¿Vale? Pero en el tema Del color Creo que lo vamos A dejar ya De esta manera Que queda Bastante bien Y que como veis Realmente Es bastante Sencillito Realizarlo Ahora lo que vamos A hacer Es tomar Un pincel De detalle Pequeño Y vamos A pintar Todo lo que Sería El desgastado Bien Pues para Defecto Desgastado Lo que vamos A tomar Es Rinode High ¿Vale? Como base Como primer Punto del tono Y con un pincel De detalle Fino Vamos a irnos A esas zonas Donde hemos Hecho antes El decapado De pintura Básico Vamos a Enfatizarlo Un poquito Más Dando Pequeñas Pasadas De esta Manera ¿Vale? Con el tono Marrón Marrón Oscuro Para Que juegue Bien Con el tono Verde Que tenemos Dado Al vehículo Este proceso Es lento ¿Vale? Y hay que hacerlo Con calma Intentemos ser Seguir No un seguir Un patrón Fijo Sino Ser un poco Leatorios No poner Por el mismo Sitio En las partes En las partes Más Verdes ¿Vale? De los bordeados O sea De los perfilados Que hemos hecho Y de desgastado Pues podemos Poner un poquito Más Y con calma Poco a poco Extender bastante Este efecto Por gran parte De lo que es El vehículo Por dentro Y le dará Pues un toque Especial De De Gastado De que Este vehículo Pues le dan Bastante caña Ha estado en servicio Más tiempo Que el que usó Ripley En la película Como veis No se trata De seguir una línea Sino de ir Un poquito Poco a poco Con calma Con pasadas Muy leves Usando El borde Del pincel ¿Vale? No la punta No uséis La punta Del pelo ¿Vale? Para hacer el efecto Sino el borde Tanto en la parte Más próxima A la punta Como Los laterales Más que nada Porque Es la manera De darlos Va a facilitar Mucho el trabajo Y no se os va A complicar La vida Como vemos Poco a poco Va creándose Ese efecto De que ha saltado La pintura Y de que está todavía Más envejecido El vehículo Vamos a aplicar A los paneles De por aquí Para que quede Bien bien El efecto Os recomiendo Que lo apliquéis Solo en aquellas Zonas Donde Hayáis Enfatizado mucho El tono verde Claro ¿Vale? Porque si lo aplicáis En una zona oscura No va a quedar Del todo Bien Porque Va a pegar Un salto muy fuerte En lo que es La pintura Entonces Este efecto Juega bien En zonas Donde antes Hemos aplicado Un tono más claro Por tanto Si hay una parte Concreta Que queréis enfatizar Con este efecto Pues aplicar El tono claro Primero Para luego Dar este efecto Un salto muy fuerte Amén. 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 Amén, ya tenemos el efecto de desgastado, ¿vale? Completamente terminado, por lo menos al punto en el que yo lo quiero, ¿vale? Como veis, el vehículo, el interior, ha sufrido bastante. Podemos llevar esto un paso más allá. Bueno, va este un paso más allá. Yo lo voy a dejar con el saltado de lado hasta dejarlo así como en este tono marrón Que incluso podría parecer que ya está hasta oxidado Podemos si queréis añadirle un tono metalizado un poquito por encima del marrón Para hacer como que hubiera saltado hacia todavía más chapa Y esta pues tiene ese color metalizado Yo lo voy a dejar así porque creo que juega bastante bien con la apariencia que estamos buscando de la saga Alien Con la apariencia que buscamos de desgastado en este vehículo Y que como veis juega ya bastante bien de por sí de esta manera Podéis si queréis enfatizar aún más el efecto de volumen de este desgastado Ya de por sí al haberlo centrado solo en las partes más claras Tiene un poco de volumen pero podemos resaltar aún más el volumen ¿Cómo hacerlo? Pues con el tono más claro que hemos usado que en este caso sería el Starken Green Le añadimos una puntita si acaso de quizás Ushaptibon para aclararlo un poco más Pero solo un poco más Más que nada para que resalte por encima del último tono de pintura que hemos usado Y entonces con un pincel muy fino Con un pincel de detalle muy fino Tomamos y perfilamos con mucha tranquilidad y cuidado por la zona El borde inferior de lo que sería el efecto que hemos pegado del salteado de pintura Esto lo que va a hacer es que va a añadir un pequeño efecto visual De volumen al punto que ha saltado la pintura Evidentemente si hacemos esto va a quedar todavía más molón por así decirlo Esto ya a gusto de cada uno Yo no lo voy a hacer ¿Vale? Más allá de esta prueba explicativa que os estoy mostrando Porque creo que para lo que pretendo con este tutorial Que es ver como hacer esto con efectos molones rápido ¿Vale? Para que en poco tiempo lo tengáis pintado Y para que cualquiera lo tenga accesible Pues lo haga y le quede guay Si no tenéis buen pulso Si al principio no se os da muy bien el tema de perfilar ¿Vale? De crear la línea Porque tiene que ser una línea muy delgada Una manera muy práctica de hacerlo Que puede ayudaros bastante Es con el pincel Con la puntita Y como si fuéramos una de esas impresoras antiguas matriciales Ir aplicando la pintura A base de pequeños Golpecitos de pincel Muy leves ¿Vale? Muy leves Y poquito a poquito Vamos siguiendo el borde De esta manera Podremos crear el efecto Muy similar Prácticamente igual Y además vamos a ir cogiendo un poquito de práctica Para perfilar al final Voy a hacer bastante Voy a hacer el efecto en alguna que otra zona Para que se note un poco la diferencia en cámara ¿Vale? Voy a centrar un poco el zoom Si os fijáis En esta parte de aquí Lo he hecho En esta parte de aquí lo he hecho Y aquí lo he hecho Si os fijáis Se ha creado un efecto falso De volumen Que parece que realmente la pintura ha saltado Por eso os digo Esto ya es a gusto de cada uno Y hasta que punto queréis realmente Pintarle el modelo ¿Vale? Aquí es una guía rápida Hacer la pim pam pum Muy chula Y en un momento tenerla lista Para jugar con ella Y dar caña a los aliens Ya si queréis Ya si queréis esforzaros un poquito más Y ir poco a poco Enfatizando todos esos bordes Y demás Pues es como cuando hemos hablado De dar las luces Que depende de como queráis De fuerte el degradado Que si queréis que salte poco O nada de la pintura Pues eso ya es Como vosotros lo veáis Hasta que punto queréis llegar Y que no Yo os doy la base Y o sea La base mínima El punto mínimo Al que hay que llegar Y a partir de ahí Ya vosotros podéis seguir avanzando Hacer más O dejarlo tal cual Vamos a añadir un poquito aquí Para que veáis Pero yo creo que si le añado un poco aquí Se va a ver un poco mejor Como veis Da la apariencia De que ha De que ha saltado Por lo tanto Yo os recomiendo que lo hagáis La verdad Porque si tenéis tiempo Y os gusta pintar Hacerlo Aunque sea de manera muy básica Os va a ayudar Que luego cuando queráis Pintar una mini Con todo vuestro esfuerzo Esto os va a servir de práctica Y os va a ayudar No solo a ganar confianza Con la técnica Sino a ganar técnica Vale Pues al final Pues terminaréis Haciendo una técnica Bastante trabajada ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, para esta etapa final De este capítulo Vamos a terminar de ver El último efecto de suciedad Y de desgastado Vamos a darle un pequeño efecto De pisadas O Más bien Vamos a enfatizar La suciedad que va dejando Las pisadas Por lo que es El APC Entonces para ello Lo que vamos a usar Es un tono Barrón Marrón terroso ¿Vale? Muy terroso Y en este caso Vamos a usar Lear Brown De Army Painter ¿Vale? Uso este color Porque es el tono Prácticamente idéntico A lo que sería El antiguo Castle Brown De Game Worship ¿Vale? De las Fundation Es el tono más similar Aunque En las Escalas de correspondencia No sale este tono ¿Vale? No os dice que De Army Painter Lear Brown Se lo alcanza Pero yo os aseguro Que este es el que Realmente se corresponde ¿Vale? Después de muchos testeos Muchas pruebas Y buscarlo Porque lo busqué Como alma que lleva el diablo Porque era un tono De marrón maravilloso Pues este Es el tono Clave Bien Pues lo que vamos a hacer Es con El pincel de punta plana ¿Vale? Lo único Es una cosa Muy sencillita Esto lo uso yo Para muchas miniaturas ¿Vale? Entonces Tomamos Un poquito del marrón Y ahora sí Con la técnica De pincel seco Vamos pegando Pasadas Suaves Muy suaves Enfatizando La zona Por la que Damos por hecho De que Se camina Bastante más Aquí Se pondrá Bastante los pies Y con esto Creamos Un pequeño Efecto De suciedad De paso Que es lo que Estábamos buscando Como veis Lo más probable Es que tapa Algunos de los efectos Que ya hemos trabajado Pero no importa Lo importante es Hacer esos efectos Antes Para que luego Cuando Aplicamos este efecto Pues Si lo tapa Lo tapa Si no Pues no me tapará Pero quedará Más Realista Algunas Algunas de las zonas Las vamos a Enfatizar Mucho Con el marrón Porque serán Las zonas De más paso O las que damos Por hecho De que más Se pisaría Y luego Alrededor Levemente Y más suave Vamos a ir aplicando Un poquito más Para crear también Suciedad De pisadas Pero mucho más leve Porque no se pisa tanto Y listo Con esto Tenemos lo que sería La estructura Interior De nuestro APC Pintada Con ese efecto A la película De alguien Verde militar Vale Oscuro Tétrico Con Su bastante uso Con su desgaste Todavía queda Mucho trabajo En el interior Vale Pero el resto De trabajo Ya lo veremos En el siguiente capítulo El siguiente capítulo Ya va a ser Ver Como pintamos El resto De los daies Vale Las pantallas De De los monitores Los asientos Lo que sería Creo que así Mejor Lo que sería El cableado Los teclados Aquí hay una mano Ojo Vale Que esto de aquí Es una mano Vale Que tendremos que pintarla Luego con el color Del piloto Luego pues por aquí Tenemos más teclados La parte interior De la cristalera Vale La parte exterior No Esa la pintaremos Luego Pero si La parte interior Y algún detalle Que otro Extra Y con eso Pues es lo que vamos a hacer En el siguiente capítulo Porque va a dar Para bastante Vamos a intentar Dar detallito Pero con este capítulo Pues haciendo resumen Hemos visto Como Dar Los diferentes Grados De verde Desde el tono Más oscuro Al más claro Levantando El color Dejando el más oscuro En la parte inferior Y el más claro En la superior Como vemos Mejor reflejado En esta parte de aquí Que se ve más La transición del color Y además Le hemos metido Ese pequeño efecto De desgastado Vale A diferentes partes Del interior Donde la pintura Ha saltado más Por el uso Y no por la batalla Pero si por el uso Excesivo Que tiene este ya Este APC Y bueno Ya os emplazo Para el siguiente episodio Donde veremos Los detalles Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De como pintar Paso a paso Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros A la vida De nuestras navidades También podéis seguirnos A través de las redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Twitter Y también estamos en Facebook Que además en Facebook Tenemos en grupo Darle un like Si os ha gustado Para que este nuevo tipo de guía Llegue a mucha más gente Muchas gracias a todos Por vernos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!